Estamos aquí tras bambolinas a 15 minutos de empezar el debut de la orquesta infantil. Bueno, vamos a ir a entrevistar ahorita. Vamos. Hola, ¿les puedo hacer una entrevista? Sí. Bueno, para ustedes, ¿qué ha sido estar aquí en el coro Esperanza Azteca? Pues una misión. A nosotros es un orgullo porque si nosotros ponemos un esfuerzo, sí se puede. Como nosotros ya estamos aquí, no hay que dejar de estudiar, sí se puede hacerlo. Bueno, ¿y tú? Pues que yo lo he logrado de venir aquí y que llevo poco tiempo aquí, pero he logrado seguir adelante y ya. Bueno, ¿y qué sienten? ¿Están emocionados o qué? Estar ahí enfrente en el escenario. ¿Qué sienten? Sí. Pues felicidad. Pues felicidad. O que por lo menos logramos lo que trabajamos y que fue muy duro. ¿Y por cuánto tiempo han estado ensayando? Yo, un año. Un año, dos meses. Ellos nos han enseñado que para lograr algo hay que esforzarse y se pueden hacer grandes. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!